Hola, buen día, Miguel. Entramos a la casa de Miguel para conocer su historia. Un jubilado del sector de la salud al que el proceso de ordenamiento monetario y cambiario en Cuba le traerá beneficios. Hoy hablaremos de los pensionados y los jubilados porque ellos serán beneficiados con este proyecto económico. Seguimos dando respuesta a tus dudas y preocupaciones sobre este tema. Así que quédate con nosotros desde Cuba. Yo vivo aquí en el 95, en el 70 estuve, pero bueno, ya regresé en el 95 y de aquí ya he hecho una vida estable. Vivo aquí con mi papá que se murió, bueno ya se murió, mi hermana que anda por ahí, entonces, y una es mi mujer que ya también es fallecida a partir de hace dos años. ¿Cuánto van a chequear? ¿Cuál es su... Bueno, el salario mínimo, actual ahora, llega a 385 pesos. Obviamente eso no le alcanza para prácticamente nada. No, no, por eso que he hecho algunos trabajos, para poder subir lo que es el manto, de mi mantención, ¿no? Porque bueno, tú sabes, un par de zapatos va de caro, un calzoncillo, esas cosas. Mira, yo quiero conocer su opinión. ¿Por qué Cuba le urge un proceso de ordenamiento monetario? Bueno, yo creo que tenemos que ajustar, porque hay un desequilibrio total, ¿no? Un desequilibrio, lo que es la mercancía, el consumo y qué es necesario, ¿te entiendes? Ir reajustando. Es necesario, bueno, ya determinar el manto de lo que es la protección, como nosotros, como los consumidores, ¿no? La protección, el fondo de la canasta básica, lo que es el incremento de... del consumo. La preocupación, vaya, que uno sabe, que a veces uno no sabe cómo enfrentarla, ¿no? Porque a veces en una conversación con alguien te dice, no, no, porque van a subir esto, que van a subir lo otro, que no sé, que te encuentras esas dificultades y en la caída los precios que venden los particulares son bastante altos. Entonces no se sabe, porque ya hablaron de eso y de eso, que van a aumentar y ellos han aumentado tres veces el valor de los productos y nosotros todavía no tenemos condiciones. Nosotros confiamos, ¿no? En que... confiamos en que la dirección de la República, la dirección del Estado, sea capaz de, bueno, de... de convalidar esto. Exacto. Para... 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 sí, para buscar la forma de protegerlo, pero... pero es que... si hay un lado muy mucho, ¿no? El gobierno va a ser capaz de... de poder protegerlo. Es la respuesta, que es el interés total. Lo que hay que esperar. ¿Será la unificación monetaria y cambiaría en Cuba el remedio santo para mejorar el poder adquisitivo de la población? ¿Qué riesgos implicaría la subida de salarios en los momentos actuales? ¡Aquí está bien! Gracias por ver el video. 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 Y ahora, ¿dónde obtienen el USD para este tipo de compras? ¿Por qué el banco no oferta créditos a los trabajadores por cuenta propia para sus inversiones y compra de suministros? También se pregunta, ¿por qué el trabajador por cuenta propia que cuenta con el capital en USD no puede importar y o comprar mayoristas directamente sin intermediarios estatales? Esto bien pudiera analizarse. Precisamente esta semana conversamos con Oriel Díaz, un cuenta propista y consultor especializado de negocios. Uno entiende que es muy difícil articular ahora mismo en este contexto de escasez económica, de crisis económica, un grupo de mecanismos de protección y de acompañamiento para el sector privado en medio de esta coyuntura. Como pudiera ser, por ejemplo, un país que dispone de más recursos o los países desarrollados. Es complicado. Pero la verdad es que es una cuestión que se debería mirar con una mayor dedicación por parte de las autoridades, entendido que estamos hablando de casi el 33% de la fuerza laboral. Y que el sector no estatal ahora se vea deprimido o como resultado de la unificación o de la situación económica que estamos viviendo, cierre el negocio, se despidan trabajadores. Eso tiene un impacto económico profundo para el país y también un impacto social. De manera general, yo no aprecio entre mis colegas del sector un afán desmedido ahora de aumentar precios porque vamos a pescar en ríos revuertos. Esa no es la realidad, pero hay una preocupación de cuáles serán los precios que tendrán que fijarse cuando la unificación ocurra. Hay mucha incertidumbre en la realidad y esto de la unificación es un agua, un mar que comenzaremos ahora a navegar, pero no sabemos por dónde empezamos, pero no sabemos por dónde acabamos. O sea, van a haber fenómenos imprevistos y las autoridades lo han explicado que irán surgiendo a medida que el proceso se va implementando y habrá que irlos corrigiendo, manejándolos. Y entonces el sector privado, en el medio de esa incertidumbre, está muy preocupado con el tema de precios de cuáles serán los precios que fijará, de qué manera, cuáles serán los precios de sus materias primas, dónde las podrá conseguir a partir del desabastecimiento que hay en la economía de manera general. A partir del día cero, cuando concurra a buscar sus productos normales, le van a salir más caros. Cuando concurra a adquirir algún otro servicio, le van a salir más caros. La reacción normal sería incrementar precios. Queremos evitar, o se plantea, que el efecto de la evaluación no se transfiera directamente a los precios del mercado correcto para mejorar esa situación. Y en otros casos, para anularlo, porque es posible, de acuerdo a la actividad que se trata, el sistema, en el punto de vista, tributario, se modifique. El impuesto sobre los ingresos va a tener menos el monto que tengan que robar los trabajadores. ¿Por qué? Porque el mínimo, el sexto de impuestos se incrementa y se incrementan los gastos de los servicios. La reforma salarial en Cuba llegará como parte del ordenamiento monetario al que se encamina el país. El propósito es reacomodar los eslabones de una pirámide que ha estado durante mucho tiempo invertida. Anita, que esta es también una medida que incluye cambios en las pensiones, en la supresión parcial de los subsidios indebidos y, además, en las prestaciones de la asistencia social. Nadie quedará desamparado, así lo han mencionado las principales autoridades cubanas. Sobre este tema estaremos hablando próximamente con la viceministra de Trabajo y Seguridad Social, María Molina, Estevin Altentor. Y bueno, este es nuestro último noticiero del año, pero no estaremos ausentes porque presentaremos la serie Cuba 2020, un resumen de los principales temas de la agenda mediática de Cuba Debate. Recuerda seguirnos en todas las redes sociales hasta el 2021.